¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? Hola, papá. ¿Qué has pensado? ¿Serás por ti mi novio? ¿Qué pasó? Yo soy un hombre de gente. Hola. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me secuestran? Porque eres un tarado. No, por eso. ¿Qué se preocupe en las circunstancias de manifestarlo? ¿Qué puede ser novio de Jenny? Pero si Jenny eres tú, ¿yo voy a ser novio de Adrien? Bueno, ella sí me dejó. Vamos a ser novios. No puede ser. Yo soy Adri, pero estoy en el cuerpo de Jenny. Jenny está en mi cuerpo. Beto está en el cuerpo de Dani y Dani en el de Beto. Tú estás en el cuerpo de Ángel y Ángel en el tuyo. Pues como que yo no noto la diferencia. Aquí estás, no voy. Sí, sí quiero decirte. Cuidado, cuidado. Sí, eso me puede tomar. Ay, no, yo quiero dar. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa si no me voy a dar? ¿Qué pasa si no me voy a dar? Es una rula de chocolate. ¿Qué pasa si no me voy a dar? ¿Qué pasa si no me voy a dar? ¿Qué pasa si no me voy a dar? Beto, eres un sonso. Te quedaste dormida en medio del experimento. Casi los matos animales. ¿Han quién? O sea, nerd, compadre. ¿De nerd? ¿Qué te pasa? ¿Yemí? ¿Están todos bien? Adri, ¿eres tú, verdad? ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Por qué te quedaste dormido? Perdón, es que anoche me quedé leyendo un libro de física cuántica muy interesante que habla sobre los datos en el tiempo. Ay, no entendí nada de lo que dijiste, pero seguro es un periñoño. ¿Yemí? ¿Quién es tú? ¿Y yo soy yo otra vez? ¿O sea que me quedé dormido? Venga, tú, solo fue un sueño. Solo fue un sueño. ¿Por qué te quedaba aquí? Bueno, pues ya todos wiríamos을, me quedaste dormido en el tiempo y vamos a visited. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Del colegio? Venga, venga.